Examen de manejo de IDAO 6 Pregunta 1. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Detenerse. Señalizar antes de continuar. Estar atento de una estación de trenes más adelante. Respuesta Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Pregunta 2. ¿Aproximadamente la mitad de los accidentes de motocicleta? Son menores y sin heridas. No son evitables. Son con otro vehículo motorizado. Son con motociclistas expertas. Respuesta Son con otro vehículo motorizado. Pregunta 3. ¿Cuándo se puede proceder por una intersección con una señal de alto, pero no hay línea de parar ni cruce de piatones? Respuesta 3. Al parar por lo menos 20 pies antes de la intersección. Al bajar de velocidad de por lo menos 5 millas por hora antes de proceder. Al parar completamente y asegurarse que es seguro proceder. Después de bajar de velocidad para asegurarse que no hay tráfico cruzado. Respuesta Al parar completamente y asegurarse que es seguro proceder. Pregunta 4. Antes de entrar a una rotonda, debe bajar la velocidad y ceder el paso a Pregunta 5. ¿Cuándo usted conduce en autopistas grandes? Pregunta 6. ¿Esta señal significa? Señalizador más adelante Fin del carril Intersección más adelante Dar vuelta a la derecha o atravesar Respuesta Intersección más adelante Pregunta 7 ¿Qué es lo primero que debe ajustar si es necesario cuando entra a un vehículo a manejar? El volante Su espejo retrovisor Su asiento Su cinturón de seguridad Respuesta Su asiento Pregunta 8 ¿Cuándo maneja en calles húmedas? Usted debe recordar Que el pavimento está resbaloso inmediatamente después de la lluvia Manejar en calles húmedas puede causar que se deslice Debe darse un tiempo adicional para detenerse Todas las anteriores son correctas Respuesta Todas las anteriores son correctas Pregunta 9 Si usted ve esta señal negra con amarillo Significa que Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo Hay una intersección más adelante a la derecha El camino a la derecha es sólo para tráfico de un solo sentido Respuesta Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo Pregunta 10 Mientras maneja ¿Cómo puede conservar gasolina mirando delante de su vehículo? Reduciendo la necesidad de frenar rápidamente Acelerando rápidamente para pasar o evitar el tráfico lento Bajando de velocidad gradualmente Tanto A como C Respuesta Tanto A como C Pregunta 11 Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia Usted debe Bajar la velocidad hasta que lo rebase Continuar a la misma velocidad pero hacia el costado derecho Señalarle al vehículo de emergencia que puede rebasarlo Manejar al lado derecho del camino y detenerse Respuesta Manejar al lado derecho del camino y detenerse Pregunta 12 Al manejar en zonas escolares Obedezca los límites indicados en las señales Conduzca la misma velocidad que lo haría cuando la escuela no está en sesión Siempre conduzca no más de 20 millas por hora Estudiantes siempre tienen que ceder el paso a carros Respuesta Obedezca los límites indicados en las señales Pregunta 13 Los conductores que comen y beben al manejar Tienen problema controlando sus vehículos No cometen errores Son mejores conductores porque no tienen hambre Tienen problemas manejando despacio Respuesta Tienen problema controlando sus vehículos Pregunta 14 Manejando de noche Un conductor los ciega al no atenuar sus luces delanteras altas ¿Hacia dónde debe mirar? Recto hacia el centro del camino Hacia las ruedas del vehículo que se acerca Hacia el lado derecho del camino Hacia el lado izquierdo del camino Respuesta Hacia el lado derecho del camino Pregunta 15 Cuando está en la carretera en el carril a la derecha Deje espacio para los choferes que están entrando en la carretera por Reducir la velocidad Reducir la velocidad muchísima para permitirles acceso Sonar su claxon para que sean conscientes de su presencia Siempre manejar en el carril a la izquierda Cambiar del próximo carril con seguridad para permitirles acceso Respuesta Cambiar del próximo carril con seguridad para permitirles acceso Pregunta 16 En las vías que tienen líneas blancas interrumpidas, ¿se permite cruzarlas? Cuando quiera Solamente durante horas de luz Solamente al rebasar otro vehículo Cuando sea seguro cambiar de carril Respuesta Cuando sea seguro cambiar de carril Pregunta 17 Cuando se encuentra en un vehículo motorizado en la autopista es Ilegal beber alcohol Pero es adecuado transportar contenedores abiertos en el compartimento de pasajeros Ilegal beber alcohol o tener envases abiertos de alcohol en el compartimento de pasajeros Adecuado beber alcohol si no está manejando Es adecuado beber alcohol si está manejando pero no está borracho Respuesta Ilegal beber alcohol o tener envases abiertos de alcohol en el compartimento de pasajeros Pregunta 18 La edad mínima para poder beber alcohol en este estado es de Años 9 21 20 18 Respuesta 21 Pregunta 19 En caminos resbalosos Usted debe Bajar la velocidad Acelerar Acelerar No manejar más rápido de 20 millas por hora Ir al límite de velocidad sin precaución Respuesta Bajar la velocidad Pregunta 20 Si se detiene en un cruce de vía de tren con más de una vía Deténgase en la vía del tren y esté pendiente de si pasa otro tren Continúe tan pronto como pase el tren Continúe cuando una de las vías esté disponible Espere hasta que tenga una visión clara de ambas vías Respuesta Espere hasta que tenga una visión clara de ambas vías Pregunta 21 Si su vehículo empieza a derrapar, gire el volante En el lado opuesto al que derrapa Para mantener las ruedas delanteras derechas En cualquier dirección Da igual En la dirección que quiere que vaya el vehículo Respuesta En la dirección que quiere que vaya el vehículo Pregunta 22 Puede seguir con cuidado en una luz amarilla Si Va a cruzar a la derecha Está en una intersección No hay peatones cruzando Hay un vehículo de emergencia cruzando su carril Respuesta Está en una intersección Pregunta 23 Una persona caminando con un bastón blanco o un perro de guía es probable que es Una persona haciendo un estudio de tráfico Ninguna de las anteriores Sordo Ciego Respuesta Ciego Pregunta 24 Si pasa por alto la salida de una autopista interestatal Retroceda en la autopista Salga en la siguiente salida y vuelva hasta la salida que pasó por alto Baje sus ventanas y pídale ayuda al conductor que va a su lado Deténgase en cualquier carril de la autopista Respuesta Salga en la siguiente salida y vuelva hasta la salida que pasó por alto Pregunta 25 ¿La hipnosis de la carretera es una condición de los conductores que puede ser resultado de Mirar fijamente al camino por largos períodos Detenerse frecuentemente para descansar Hacer viajes cortos en autopistas Dormir demasiado la noche anterior al viaje Respuesta Mirar fijamente al camino por largos períodos Pregunta 26 ¿Cualquier cosa que requiera que usted podría causar un choque? Aparte los ojos del camino Quitar las manos del volante Apartar su atención de la tarea de manejar Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 27 ¿Esta señal significa? Parada de camiones más adelante Colina más adelante Prohibidos los camiones Permitidos camiones de menos de 18.000 libras Respuesta Colina más adelante Pregunta 28 Si un vehículo de transporte, autobús, ha encendido sus luces y está apartándose hacia la calzada, usted debe Moverse al carril izquierdo Ceder el paso Acelerar para rebasarlo Sonar la bocina para que sepan que está ahí Respuesta Ceder el paso Pregunta 29 Las distancias para detener el vehículo nunca dependen de Su propio tiempo de reacción La condición y tipo de las ruedas de su vehículo Las condiciones de los frenos de su vehículo La hora del día Respuesta La hora del día Pregunta 30 Cuando se estaciona en un cerro o inclinación con acera, en la dirección hacia arriba Gire las llantas delanteras un poco a la derecha Mantenga sus llantas delanteras o rectas Gire las llantas delanteras fuertemente en dirección lejos de la acera Respuesta Gire las llantas delanteras fuertemente en dirección lejos de la acera Pregunta 31 Esta señal significa que Está a punto de entrar a una calle de un solo sentido en el sentido equivocado Están prohibidas las vueltas en U Puede continuar si el camino está despejado Todas las anteriores Respuesta Está a punto de entrar a una calle de un solo sentido en el sentido equivocado Pregunta 32 Si empieza a sentirse cansado mientras maneja, lo mejor que debe puede hacer es Encender la radio Tomar café Detenerse Abrir la ventana Respuesta Detenerse Pregunta 33 Se permite estacionar En algunas banquetas grandes Dentro de 25 pies de un cruce de peatones Dentro de 10 pies de un hidrante de incendio Todas las anteriores Respuesta Dentro de 25 pies de un cruce de peatones Pregunta 34 Esta señal significa Calzada baja No estacionar en ningún momento Fin del carril Siga a la derecha Respuesta Siga a la derecha Pregunta 35 Esta señal significa Una dirección Estacionamiento limitado Advertencia de zona de juegos Cruce de vía de tren Respuesta Cruce de vía de tren Pregunta 36 Su punto ciego es del área del camino Que no puede ver sin mover la cabeza Que ve en sus espejos retrovisores laterales Directamente detrás de su vehículo Que ve en su espejo retrovisor Respuesta Que no puede ver sin mover la cabeza Pregunta 37 Cinturones de seguridad ayudan a los choferes Mantener control de su vehículo en una calle de muchas curvas Mantener control de su vehículo en una calle con muchos baches Reducir la posibilidad de daños serios o fatalidades en choques de automóviles Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 38 Sus luces de freno le dirán a otros conductores que usted Está bajando la velocidad o deteniéndose Está dando una vuelta Tiene las luces de emergencia encendidas Está cambiando de carriles Respuesta Está bajando la velocidad o deteniéndose Respuesta Pregunta 39 ¿Qué efecto tiene beber alcohol y tomar un medicamento de prescripción o de venta libre? No tiene efecto porque son sustancias diferentes La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol La medicina reduce el efecto del alcohol El alcohol ayuda a la medicina a curar el resfriado Respuesta La combinación puede multiplicar los efectos del alcohol Pregunta 40 Los vehículos de emergencia Pueden usar un megáfono para dar instrucciones Pueden seguirse los unos a los otros Tienen el derecho de pase cuando usan sirenas, bocina y luces rojas o azules Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!